Bienvenidos a un nuevo video para Grandes Premios en Español, mi nombre es Esteban García y hoy vamos a hablar del Mundial de Resistencia, del World Endurance Championship Porque se viene una temporada que promete ser espectacular ¿Por qué? Porque va a tener 37 autos en pista, pero más allá de la cantidad, la calidad y las marcas que van a entrar a participar tanto en la clase Hypercar como en LMGT3 ¿Por qué? Porque no van a estar más los autos de GTM que estuvieron formando parte del campeonato hasta la temporada pasada y van a ser reemplazados por la normativa de GT3 Y aquí en esta normativa de GT3 encontramos a una marca que no estaba participando del campeonato y es Lexus, ustedes dirán, sí, tiene que ver con Toyota Exactamente, la marca de lujos de Toyota que tiene su RC-F GT3 a la espera, por supuesto, de un Toyota GT3 que se está desarrollando va a tener a José María Pechito López como uno de los pilotos Atendido va a ser este coche, estos dos coches, mejor dicho porque van a ser dos autos, dos Lexus con el equipo Acodis ASP Team Todavía no tiene compañeros en su tripulación pero sabemos que el otro coche lo va a encabezar nada menos que el sudafricano Kelvin Van Der Linde uno de los mejores pilotos de GT3 del mundo Así que van a encabezar un muy buen equipo tanto el piloto argentino como el sudafricano con, por supuesto, sus compañeros a confirmar Y ustedes dirán, bueno, no va a haber argentinos en Hypercar De momento no Y la gran incógnita es el tema con Nicolás Barrones ya que tiene un nuevo contrato para ser piloto oficial de Corvette Ustedes dirán, bueno, la entry list aparece Corvette En efecto, hay 18 autos en el MGT3 y va a haber dos autos Corvette Z06 GT3R que los va a alistar el equipo TF Sport Hasta ahora no se han anunciado los compañeros tanto de Charlie Eastwood como de Dani Juncadela El piloto español, los dos pilotos va a estar encabezando estas tripulaciones Veremos si Nico se puede colar como piloto Recordemos que hace falta un piloto silver y un piloto bronce Nico venía de ser piloto bronce la temporada pasada y tendrá que ascender de categoría de cara al 2024 Así que parece complicado que haga la temporada de GT3 El que sí sabemos que no va a estar es Luis Pérez Compán que estuvo el año pasado en GTM acompañando a Lilu Guadux y a Alessio Robera en uno de los Ferrari del equipo AF Corse auspiciado por Richard Mill va a ser temporada en la clase LMP2 del IMSA de los Estados Unidos Así que por ahora hay un solo argentino porque no tenemos a Esteban Guerrieri en el Hypercar ¿Por qué? Porque no está Vanewall El equipo Vanewall se ha quedado afuera de la temporada 2024 tras pálidos rendimientos lamentablemente para Esteban Guerrieri que fue el único piloto que completó todas las carreras del Mundial de Resistencia de este año a bordo del Bambo número 4 Finalmente el equipo no fue autorizado y sí fue autorizado en un nuevo equipo que se llama Isota Fraschini que va a tener al mexicano Alejandro García compañero este año de otro argentino de Marco Sievert en la clase LMP3 de la Europa Alemán donde se encontraron campeones con el Cool Racing Isota Fraschini se iba a asociar con Vector Sport pero el equipo Vector no recibió el coche ¿Por qué? Porque Isota Fraschini abrió el acuerdo y se va a asociar con Duquesne Duquesne, recordemos que hasta no hace mucho tiempo atrás Barroni manejó coches de Duquesne en clase LMP3 ¿Se abrirá una puerta ahí? No lo sabemos tampoco en Cadillac ya que todavía queda un piloto para anunciar ya que Alex Lin y Eric Bamber son hasta ahora los confirmados hay que decir que Lin va a formar parte del equipo con el que Nico Barroni va a afrontar las 24 horas de Daytona el próximo mes de enero también con Corvette en la clase GTD lo mismo para Charlie Sud que va a ser su compañero en el coche y Dani Juncadela también piloto de Corvette así que hay que todavía esperar mucho al respecto de eso en cuanto a las marcas 19 autos de Hypercar espectacular e histórico esto que se está viviendo en la era de la resistencia con marcas porque escuche no solamente Cadillac Toyota por supuesto no está José María López pero si está Nick Debris que sube al auto número 7 para acompañar a Camuico Bayashi y a Mike Conway está Porsche con Mary Campbell que va a estar este año corriendo Kevin Esten en el otro Porsche también BMW con Sheldon Van der Leen el hermano de Kelvin en uno de los coches también Porsche va a tener autos clientes el equipo J y el equipo Proton los dos van a alistar coches también de la marca de Stuttgart tenemos por supuesto un tercer Ferrari del equipo F-Corsa además de los dos que puso este año la casa de Maranello para ganar las 24 horas de Mans dos autos de Alpine Alpine que tienen que confirmar las alineaciones pero ya tienen a los pilotos confirmados y lo mismo para Lamborghini con un solo vehículo además de la incorporación por supuesto ya mencionada de BMW además de estos 19 autos hay 18 en la clase LMGT3 además de Lexus y Corvette que ya hablamos también se viene Aston Martin que va a incorporar al Valkyrie por lo menos en principio de 2025 Ferrari va a tener sus dos autos de GT3 más que la lengua en el equipo United Autosport Lamborghini que va a tener el programa de Iron Lynx y el programa de las Iron Dames que ya tiene confirmada a Michelle Gattin y también van a estar el Lexus que lo dijimos Ford Mustang sí uno con autos del Proton Competition va a estar Porsche con dos autos del Manze y también el equipo D-Station atenderá el otro Aston Martin que estará uno el D-Station el equipo japonés y el otro el Heart of Racing no están Audi y Mercedes las dos grandes ausencias del Entry List del 2024 del Mundial de Resistencia hasta aquí el video en grande premio en español por ahora un solo argentino toda la temporada en el Mundial de Resistencia pero todavía hay muchas butacas por llenar mi nombre es Esteban García y toda la actividad del automovilismo la ves y la encontrás en grande premio en español hasta el próximo video chau ¡Gracias! ¡Gracias! enos ¡Gracia! ¡Gracias! ºo Gracias por ver el video.